Vamos, vamos Colombia, que esta tarde tenemos que ganar Empieza el partido muchacho, vamos, vamos, vamos que hoy ganamos, hoy ganamos Ay papi, pero es que ese estadio está lleno de amarillo Manden esa banderita de Colombia papi, que es que la energía es una sola, me extraña Ustedes saben que es la Genkidama, vamos todos juntos la hincha de los jugadores Luz Díaz haga la suya mi hermano, vale Richard, vale, 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 vale Ave María, empezamos, empezamos papi a avisar, ay papi casi no, ay con horrazo como no va a entrar huevón Ay mojica, haga una buena pues mojica mi hermano, un céntrico bueno, un céntrico bueno Vaya Lucho, Lucho, haga la suya mi hermano Ay que, ay que, ay mucho jugador, hay mucho jugador tenemos parce Es que me acuerdo que yo jugaba así huevo cuando yo jugaba fútbol Luis Díaz me hace acordar cuando yo jugaba fútbol yo jugaba así Mucho jugador, huevo no rey Hacense bien, a ver, a ver, a ver, esperen, esperen Muchachos, me las estoy doliendo ya, se viene el primer gol de Colombia Falta, 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 profe, a María, profe, hombre, como van a tumbar a Richard Así, hombre, no vas a pitar mi hermano Ah, entonces se pitó, ¿qué? Ay, no, 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 no Eh, el mejor narrador de Colombia, ¿cómo es que ella me olvidó? Luis, ¿qué? Eso, Eduardo Luis, Eduardo Luis, el mejor narrador de Colombia Es que Luis Antonio Vélez, jajaja Mariano, sacasela Sacasela, profe Mariano, eh, excelente Excelente Amarilla pa' Paraguay, amarilla pa' Paraguay Eh, eh Eh, profe, eh Vargas, confío Confío, Vargas Confío Oye, Vargas es muy feo, ¿no? Ay, vaya Lucho Amaría Lucho Bien, 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 bien Vale la intención, vale la intención Hey, venga ¿Por qué no me han dicho nada del seteo De la decoración, de mi carita? Nadie me ha dicho que estoy bonito Que estoy lindo ¿A ustedes les perdon las emociones o qué? Pura cara de gay ¿Qué mierda de decoración? Entra Jerry Mina, bendito sea el señor Yo quiero confiar en Mina, papi Vamos Mina El mejor jugador de la selección Colombia Actualmente, Jerry Mina Que yo no me parezco a Jerry Mina, hombre El que me parezco yo a Jerry Mina, ah El que me parezco yo a Jerry Mina El que te cabecea y te elimina Jerry Mina Ay, María La vamos a mojar hoy Es que pagué el codificador Me niego a pagar Me niego a pagar Yo para qué voy a pagar si puedo ver esto gratis, papi Es que hay que hacer ahorradores ¿Sí me entiendes? Vamos a probar a ese arquero, pues No lo hemos probado Para ver si vuela o no vuela Ay, vaya Ay, a serio Un centrico bueno, pues Mucha Ay, bomba Bomba Jamez Eso Juegue 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 Juegue, papi Mucha Pega la suya Haga la Jamez Un centrico bueno, mi hermano Oh Vamos, Cicuepunta Vamos Vamos, Conorrea Vamos Vamos Vaya, con yo la chivita Vamos, Colombia Vamos Vamos, Cicuepunta Vamos Que somos leones o hueones Que somos leones o hueones Vamos, Colombia Vamos, vamos, vamos Vamos Eh, 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 eh Uh, vamos Golazo, muchacho Golazo Daniel Muñoz Daniel Muñoz Daniel Muñoz Ay, María Ome Y Charles, Verde, Papi Made in Atlético Nacional Uh, me va a dar algo Ey, parce Mucho gol Mucho gol Mucho gol El de la barra Anulado Anulado Y gana ese Oigan a ese Que anulado, papi Ah Álame ese golazo, pues Álame ese golazo Ah Gol, 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 gol Ah, 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 ah 1-0, muchachos 1-0 A favor de Colombia Minuto 33 Es el chivo Gol, gol, rea Ey, vamos a quedar Campeones, pa Vamos a quedar Campeones El que no salte Es paraguayo Maricón Porro 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 El que no salte Es paraguayo Maricón Porro 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 Golazo, papi Golazo Ah, maria, hombre Mucha selección tenemos Mucha selección tenemos Papi Golazo Que somos leones Hueones, ah Golazo Vamos, Colombia Vamos Vamos Ah, 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 ah Vamos Golazo, golazo Muchachos Gol, 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 gol Vamos, huepumpa Que chivo, gol, rea Que chivo Ay, maria Uh Uy, pa'l Ay, 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 yo ese gol Oh, mucho gol Mucho Es que Que gol Las hiciste Ey, 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 ey Ey, ey, ey Golazo Lico de puta Vamos Uh, no, me puede dañar Vamos Es que el arma Metiste gol Que yo no soy Lerma Yo soy Porque Yo no soy Lerma Profe, penalti Claro que Amariame Toda la vida Toda la vida Claro que sí Nos robaron Nos robaron Nos robaron Güell, güey Güell, puta ¿Dónde está mi celular En eso Nos robaron Muchachos No, Richard Ay, no, 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 no Métale un guay Ay, ay, no Ay, no, 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 no Papi, la mamá Higita la cara Oh 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 Vamos Vamos Ganamos Ganamos Ustedes no huelen algo Ustedes no huelen como No sé Me entra como un olor Como a campeón de Copa América En estos momentos Me está entrando un olorcito Como a campeones de Copa América Muchachos Ah 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 Ah